Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo anda mi gente? Qué gusto y gracias. A mí me sorprende cada martes que veo una sopita y ya tendré 100, 600, 700, 800 seguidores, gracias a ustedes. Ustedes lo hacen posible. Hoy les traigo una de mis recetas favoritas. Va a quedar muy bien. Aprende a hacer en tu horno previamente caliente a 180 grados. Es un pastel de choclo o una torta de choclo, como decimos acá en Ecuador, pero que esto no lo has visto nunca. De verdad, cuando yo la comí, me queda así. Me encantó, me encantó. Y todo lo tenemos en el mercado. Y les voy a dar las marcas que no son auspiciantes, pero para que usted lo sepa. Pastel de choclo, dos latas de choclo, una lata de puré de choclo, un queso crema, una taza de harina para muffin, tres huevos separados, dos cucharadas de mantequilla, una cucharada de polvo de hornear, sal y pimienta al gusto, media taza de leche entera. Bueno, comenzamos con algo muy sencillo. Esto lo venden en Super Maxi, lo venden en mi comisariato y es crema de choclo, de Facundo. Le vamos a poner tres huevos. Hay la opción de que lo hagas esponjoso, más esponjoso, como yo lo voy a hacer. En inglés se llama corn soufflé, pero de corn sí tiene, de soufflé no tiene nada. Voy a montar las claras de huevo. Muy fácil, ¿verdad? Esta consistente, le vamos a poner un poco de sal, no mucha sal porque va a llevar queso. Y Javier Romero me mandó a regalar la maquinita. Yo tengo la antigua. Me encanta, me encanta. Ahí vamos a irlo haciendo. Aquí tengo la pasta. Dice que es como para hacer zango o como para hacer crema de choclo. Y esas recetas que uno, digo, todo las hace rápido. Esto es nada más y nada menos que mantequilla. Esto es queso crema. Harina ya ecuatoriana. Tiene muffin. Premezcla para muffin. De chocolate. No le vaya a poner los chocolates. Coja una, una, una taza y la ponemos. Ahí está. La vamos mezclando. A esto le añadimos un poco de leche. Una taza de leche, aproximadamente. Le puede poner leche evaporada, que queda muy rica. Ahora, recuerde, horno 180 grados. Previamente caliente por lo menos 20 minutos. Vamos a poner polvo de hornear. Bueno, en esta torta de choclo, boyacense. A ver, como la prefectura. Sabores boyacenses en forma envolvente. Voy mezclándolo para ir combinando los sabores. Está un poquito alto el muffin este de vainilla. Queda muy, muy, muy rico. Es muy, muy rico, de verdad. Una señora le puso jalapeño. A mí, en lo personal, la comida picante no es mi fuerte. No es lo que me gusta, ¿no? Te saca ya un pedazo de carne, un arrocito, con cualquier cosa. Ya, para la fiesta. ¿Cómo nos va a llevar en el alma a la tradición boyacense? Que nosotros tenemos buenas carreteras. Tenemos la famosa y hermosa espectáculo que es un rodeo de Montuvio. Hermosas carreteras, hermosos servicios y hermosas tradiciones. Eso es la prefectura del Guayas. La prefectura del Guayas se siente orgullosa de anunciar la nueva vía, el Limón-El Dique. Una vía rápida y directa hacia el progreso de nuestra amada provincia, la prefectura. Con pasión guayacense. Hemos puesto mantequilla y un poco de harina. Hemos sacado el exceso de harina. En forma envolvente seguimos poniendo y vamos a verter. Bueno, ya lo vamos a meter al horno previamente caliente, como le dije, entre 40 y 45 minutos. ¿Y si se le dañó la computadora? Pese a soluciones integrales, cuando hablamos de tecnología y soporte técnico, es la mejor alternativa. En Pese a soluciones integrales, donde encontrará accesorios y repuestos que usted necesita ahí, en la avenida Benjamín Carrión Diagonal, a la discoteca Carlos Alberto. Claro, que se devierte. Don Moisés Guerra está contentísimo. Me va a bailar Carlos Alberto. Y arreglo Pese a soluciones integrales. Es su servicio técnico al norte de la ciudad, donde encontrará los repuestos y equipos que usted necesita para su PC portátil y tablet. Estamos ubicados en la octava etapa de Alborado, avenida Benjamín Carrión. Contáctenos al PBX 2232 762 o visítenos en www.partesypiezas.com. Pese a soluciones integrales, calidad y confianza en un solo lugar. A ver, vamos al horno, va entre 45 y 40 minutos y listo. No me pongas mala cara, sonríe. Ya con un pedazo de carne, con un sequito de pollo. Ave María Lola. Bueno, ya está el pastel de choclo, riquísimo, súper bueno. Tengo aquí algunos conejillos de India que quiero hacérselo probar. Compártelo, pon like, me gusta y ¿sabes qué? Hazlo. Y recuerda que para el Día de la Mujer tenemos 12 libros para quienes se inscriban. Toma una foto de tu plato, ponlo en Instagram y vamos a compartirlo contigo. Chao, buena suerte, nos vemos.